Seguimos repasando opciones para pasar el verano en la ciudad de Buenos Aires, en este caso con la inauguración de una nueva playa urbana en la sede del Parque de los Niños. Otra vez con espectacular despliegue de cotillón, sonido de música electrónica y wifi gratis, Macri inauguró Buenos Aires Playa. En realidad una aparente playa ubicada en el Parque de los Niños, pasando ciudad universitaria con juegos y reposeras, pero con poco acceso para aquellos que no tienen auto. Allí Macri respetó la directiva mediática de llamar fiesta del gobierno en Mar del Plata a la recuperación de la fragata Libertad, y no contestó cuánto le importaba la vuelta de la fragata en sí. Para mí lo importante es cuidar la imagen, el prestigio, el respeto del mundo hacia la Argentina. Y lo que pasó fue en contra justamente del respeto hacia los argentinos. Y después, la fiesta, no creo que sea como tal, porque no está abierto al público para que ingrese al puerto a recibir la fragata, es un ámbito cerrado, donde van a ingresar solamente aquellos que son invitados por el gobierno. Creo que son cosas anecdóticas. Lo importante es lo de fondo, Fernando, que la Argentina vuelva a ser un país en el cual no tiene deudas con nadie, que tiene a todo el mundo al día, que nadie nos embarga, que nadie nos reclama. Macri, de impecable yor blanco, camisa suelta y sombrero playero, volvió a señalar que los comerciantes de la línea de subte, que cerrará dos meses, deberán arreglárselas con Metro Vías. En el durante estos 50 y pico de días, seguramente hablarán con Metro Vías, que es el que les dio la concesión para comercializar ahí, para ver qué compensación reciben, pero es un tema entre el comerciante y Metro Vías, que es el que les dio la concesión para comerciar. Ahí en Subterráneo Buenos Aires no tiene participación. Sí, nos vemos afectados en la parte económica y en la parte de la clientela. Una clientela de más de 30 años, porque mi papá trabaja acá hace 47 años, y nos vamos a ver afectados por eso. Y eso tendrá que contemplar también, lo que vence, vence y lo pierdo. Por eso mismo es toda una compensación, no solamente lo que pago de alquiler o lo que yo dejaría de ganar, sino también lo que pierdo por dejar de la mercadería acá, ¿no? Son dos meses sin trabajar, no genero nada de plata y tengo que seguir viviendo. Tengo una familia y bueno, realmente lo que quiero es poder trabajar. La empresa se intentó llamar, no atienden, y aparte de eso, la empresa dice que el problema es del gobierno de la ciudad, y como la ciudad dice que el problema es de Metro Vías.